Este es un pescado que venden en Hipermar Frisch, dice que es filete de merluza, importado y empacado por Hiko Fish Sass, calle 70, número 1757, teléfono 217-3109 y 217-3302, con fecha de vencimiento del 1104, perdón, fecha de empaque 1104 del 2017, fecha de vencimiento 1104 del 2018. País de origen, China, muy clarito dice aquí. ¿Cómo es este pescado? Usted lo descongela, mire el color, usted lo ve perfecto. Filete de merluza dice acá, filete de merluza. Bien clarito, se empaque. El pescado usted lo ve así, con los colores y todo. ¿Qué pasa con este pescado? Lo coge usted acá, le saca el agua y mire lo que usted está encontrando. Esto es una espuma. Es un pescado, un filete sintético hecho en espuma. Y esto es lo que nos están vendiendo para que consumamos. Sabiendo que cosas nos pueden hacer malas en el organismo. Si le echo agua, vuelve el pescado y se ve muy fresco. Nuevamente con su textura, lo pone, lo apana, le echa huevito y se lo come y lo brita. Volvemos y lo hacemos la operación. Miren. Es una espuma lo que nos están vendiendo. Les enviamos a todos para que se den cuenta de la calidad de productos que nos traen a Colombia. ¿Y quién los está distribuyendo? Aquí está, el hipermar freeze. Lo empacan al vacío, origen chino. País de origen, China. Sobrele.